Pintor Aunque la virgen se aplanta, píntame angelitos negros Que también se van al cielo, todos los negritos buenos Pintor, si pintas con amor, ¿por qué? Él desprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Puede que pintas al cielo Tu dirige que pintas agencia, pintas del cielo Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Porque me llaman Gracias.